A la línea Giménez Couto, Zaira Alejandra Roberto Villarreal, José Raúl Manáñez Villarreal, José Paulo Miguel Ansitario Aldo. César René Martinez Casillas. Francisco Noel de Villarreal Alba Amor Alba Patricia Reynoso Gutiérrez O Miguel Pobletar Ada Esperanza Sánchez González María Guadalupe Santuán Cabrera Esperanza Sina Fueza Jesús Salvador Rodrigo Nieves Alicia Surrillo Ellos son integrantes del Grupo Octavo de Patrimo de Nutrición Octavo A, Pespertino de Nutrición Octavio Rafaela de Alcanazos Gutiérrez Aplausos 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 ¡Gracias!